Ven, se llame, no es como yo, no es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo, no es como yo. Muchas gracias a los entrenadores, Melvin López, José García Calcaño, Patricio Alfonso, Leo Santos y Miguel Reyes, al compartir en esta guardia de honor con el hermano Blanco, nuestro cariñosamente INBA. Ahora, llamamos a los representantes del Consejo de Regidores de la Alcaldía de Santiago, Atuendi Rosario, Juan Gómez, Max Castro y Leandro Esteves, para compartir en esta guardia de honor en el día de hoy. Mi compasión No es como yo, yo es santo y eres perfecto. Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste ¡Gracias!